¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Me voy a permitir, a nombre de la Orquesta Sinfónica Juvenil, hacer lectura de un manifiesto que, bueno, que queremos externarle a la comunidad juarense. Ay, miren, me puse nervioso ahora, sí. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como organismo cultural y grupo representativo de nuestra máxima casa de estudios, conformada por jóvenes en su mayoría universitarios, manifiesta a través de esta alteración protocolaria su enérgico rechazo a toda actitud, acción o postura que denote discriminación, segregación y o ataque en contra de cualquier persona de nuestra comunidad, en especial en contra de nuestras compañeras, hermanas, amigas, nuestras mujeres. Los acontecimientos recientes de ataque por parte de autoridades a uno de nuestros compañeros músicos y el asesinato de los estudiantes universitarios, Rafael y Dana, nos han hecho recordar periodos de extrema violencia en nuestra ciudad y acentúan una realidad triste y lamentable. En esta ciudad no existen garantías de seguridad para su comunidad, ni siendo estudiante, ni siendo joven, y mucho menos siendo mujer. Levantamos nuestra voz y nos representa este grupo de mujeres porque comprendemos que por mucho tiempo han sido la comunidad dentro de nuestra sociedad más marginada y apoyados en su fuerza, paciencia y empatía. Queremos enérgicamente pedir a las autoridades de todos los niveles y de todas nuestras instituciones que trabajemos en conjunto por lograr un estado de respeto que conduzca a generar paz y seguridad para todos nosotros. Desde nuestra trinchera, que es el arte, nuestra contribución a la generación de este estado para nuestra ciudad nace de los siguientes compromisos. Primero, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ será un organismo con una política permanente de cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación, principalmente de género. Segundo, todos los procesos de conformación, gobierno y gestión cultural de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ buscarán la equidad de todos sus integrantes. Tercero, en coordinación con nuestras autoridades, la Orquesta Sinfónica Juvenil contribuirá en la implementación de estrategias que busquen la seguridad de todos sus integrantes. Cuarto, a pesar de la creciente crisis de inseguridad que se vive en nuestra ciudad, seguiremos aportando desde, con y para la cultura de nuestra comunidad. Desde nuestros compromisos, pedimos vehementemente a nuestras autoridades el esclarecimiento de los crímenes y la procuración de justicia para todas las víctimas de nuestra ciudad. Ante todo, les imploramos una genuina intención por cambiar la actitud reactora de nuestras autoridades, por una preventiva de todos estos crímenes y las circunstancias que mantienen latente la realidad de impunidad que existe en nuestra querida ciudad Juárez. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 10 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 11 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. A 11 de abril del 2019, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ. 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 Había un enorme de campos Un enorme campo de trigales Dorados como el oro Un campo de fresas Árboles de cerezas De moras y zarzamoras De naranjas y limones De dátiles y manzanas Peras, duraznos, parcimonios Higos y ciruelas ¡Claro! Los aromas también son recuerdos Pensó Mi amor no estaba del todo vacía Eran las frutas que a él le gustaban Podía recordar eso De pronto empezó a oír a lo lejos Y una música suave, hermosa Y se oía cada vez más y más cerca ¡Claro! ¡Claro! Exclamó sorprendido ¡Estoy en el cielo! ¡Estoy en el cielo! Y contento y feliz Se echó a correr por todos lados Después de todo Él nunca había sido una mala persona Así que estar en el cielo Tenía sentido Era la recompensa por haber sido un hombre bueno Sin embargo, entre más corría Más se iba elevando Como si flotara Cuando menos lo pensó Ya estaba como ocho metros encima del suelo ¡Claro! 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 Mi pura alma Mi alma sola Por eso floto Por eso floto Porque las almas no tienen peso Exclamó alegremente sorprendido Y bueno, las almas no son gordas No son gordas o flacas Ni chaparras ni altas Son como el sabor de una fruta Cuando nos la hemos comido Cuando nos queda en la boca Contó hacia abajo Y vio que estaba más de 30 metros arriba del suelo Sintió un miedo tremendo y ¡Abajo papá! Azotó como un cosal de papas en la tierra Ahora sí que ni el sabor iba a quedar de él ¡Oh! Se quejó Le dolía todo el cuerpo Eso le pasaba por andar de presumido Creyendo que fue una buena persona Que Dios lo había castigado Pero allá a lo lejos En el horizonte Vio un resplandor muy intenso Y pensó Ese debe ser Dios Esperándome para pedirme cuentas Allá voy Como pudo se levantó Y empezó a caminar Muy lento Muy lento Le dolía todo Y sentía la boca seca Un trago de agua le vendría muy bien Repentinamente Oí una extraña voz a sus espaldas ¡Ey! ¿A dónde vas? Y se volvió y observó por un largo rato ¿Y tú? ¿Quién eres? Preguntó ¿Cómo? ¿Cómo que quién? Duque Tu amigo Duque Te vi caer Y pensé que te habían dado Por eso vine volando Para ver si te alcanzaba con vida ¿Volando? Preguntó extrañado Sí Contesta Duque Volando En friega Pronto Rápido Más rápido Más rápido que pronto Me puse turbo en la cola Para llegar de volada Pues has llegado tarde Dice él con gran pesar Espérate Espérate ¿Cómo que he llegado tarde? No entiendo ¿Sí? Has llegado tarde Porque ya me morí O sea O sea que estás muerto O sea ¿Con quién estoy hablando? Soy mi pura alma Le informa él muy serio Oh Esclama Duque Clavando su mirada En los ojos de su amigo ¿Ves aquel resplandor Tan brillante? Es Dios Esperándome Para que se rinda Cuentas de mi vida Allá iba Cuando tú apareciste Oh Vuelve a exclamar Duque Pero no puede aguantarse La risa Y suelta una gran carcajada Si serás menso Esclama sin dejar de reírse Ni aquel brillo Que ves es Dios Ni tú estás muerto Tarado Esa luz tan brillante Es el reflejo del sol En el lago Por cierto Es un lago natural Enorme Precioso Aunque ahorita Es peligroso acercarse Porque es temporada De patos Entonces no estoy muerto Pues así lo que se dice Muerto, muerto no A lo mejor medio muerto Por el fregadaso Que te pusiste Nada más Responde Duque Entonces Si no estoy muerto Vamos al lago A tomar agua Porque me estoy muriendo De sed Dijo él Dijo él Sintiendo un gran alivio Por estar vivo Casi casi Saltaba de la alegría Pero Duque lo paró en seco Te estoy diciendo Que es temporada De patos Hay cazadores Cazadores matando patos Si vamos al lago Nos van a matar A Chihuahua Y a nosotros ¿Por qué? Porque somos un par De mugrosos patos Nomás por eso Yo no soy pato Soy una persona Un hombre Disculpe usted Su majestad Como tiene pico de pato Cola de pato Ya sé Pensé que era un pato Dispenseme usted Pues para que lo sepas No soy un mugroso pato Soy un hombre Dijo enojado Y salió volando No sabía a dónde ir Pero el grasnido De muchos patos Se escuchaba cada vez Más y más cerca Más y más cerca Allá debe estar Pero no había ninguno ¿Cómo era posible eso? No son patos No son patos de verdad Le gritaba su amigo Duque desesperado Son cazadores Con silbatos Imitan el sonido Pero no son patos Entonces Se dio cuenta Que había caído En la trampa Quiso volver Por donde llegó Pero de pronto Un proyectil Le destrozó Una ala Gritó Sintiendo un gran dolor Mientras caía Como reilete Y por más esfuerzos Que hacía Por mantenerse en el aire Con la única ala Que le quedaba Seguía cayendo Su amigo Duque Iba llegando Y se prestaba Para ayudarlo Pero un segundo proyectil Le atravesó Por el centro Su cuerpo Y se desplomó Ahí a la orilla Del lago Te dije Te dije Que no vinieras Al lago Amigo mío Te lo dije Le decía Duque Llorando ¿Por qué nos matan? Preguntó él Ya con su último aliento Por diversión Le respondió Duque Nos matan Para probar su puntería Nada más Amigo mío Pero él ya no lo escuchó Porque todo Se volvió negro Para él Había muerto ¿Por qué no lo escuchá? Llorando El día de la noche De la noche Se volvió negro La muerte le duró muy poco Alguien a su lado respiraba muy fuerte El latido de su propio corazón sonaba como un tambor Muy rápido Como si le fuera a estallar dentro del pecho Miró hacia abajo La tierra parecía girada a gran velocidad bajo sus pies Escuchó una voz muy clara y agitada que lo apuraba A prisa, a prisa, corre más rápido Nos vienen alcanzando Iba corriendo y alguien a su lado lo hacía también Pero se sentía demasiado vivo como para estar muerto Pensar lo distrajo y fue entonces Que sus pies se enredaron uno con otro y ¡zas! Se fue de boca rodando sobre la tira respirando el polvo ¿Qué demonios te pasa? Le gritó enojado el tipo que corría a su lado No estamos como para andar jugando Nuestra vida está en peligro Levántate, sigue corriendo Nos vienen pisando los talones ¡Vamos, desgraciado! ¡Levántate! Por tu culpa no hay yo metido en nuestros apuros ¿Qué mendiga necesidad tengo yo de andar pasando peligro por tu culpa? ¿Quién diablo será aquella cosa peluda que le estaba gritando? Pero no había tiempo para preguntas Sin saber por qué solo debía seguir corriendo Así que sin importar las espinas Te raspones por la caída Los dos continuaron corriendo toda la mañana Toda la mañana Por fin, alcanzando el mediodía Hallaron el tronco hueco de un árbol caído y ahí se escondieron No es solo cuestión de velocidad Le dijo la cosa peluda esa con la respiración muy agitada por la carrera Es más que nada cuestión de astucia ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Me entiendes? ¡Vamos, di algo! Te estoy salvando la vida Y ni siquiera me dirigen la palabra ¿Qué demonios te pasa? Él lo miró desconcertado Y con palabras cortadas por la agitación Le preguntó ¿Qué? ¿Por qué no corrían? La cosa peluda aquella Lo miró como así, como con ganas de estrangularlo No, no me vienes así, le dijo él Nada más quiero saber qué pasa ¿Por qué estamos corriendo? ¿Qué? Desclama la cosa peluda ¿Me estás preguntando por qué andamos corriendo? ¿Tratando de escapar de unos mugrosos perros de casa Que nos quieren alcanzar para hacernos picadillo? ¿Eso me estás preguntando, eh? ¿Pedazo de soquete? La respuesta que le dio a la cosa peluda aquella Le dejó más dudas todavía ¿Y tú? ¿Quién eres? La pregunta lo ofendió mucho ¿Con qué esas tenemos? No Ahora desconoces a tu mejor amigo Está bien Yo me voy, arréglatelas como puedas Dijo la cosa peluda y salió del tronco Pero volvió inmediatamente nada más para añadir ¿Y sabes qué? Está bien que esos enormes y rabiosos mastines No tengan un maldito cerebro Uno que les ayude a pensar Pero tienen un mendigo olfato Que donde te escondas Lo oyes, donde te escondas Te van a encontrar Y entonces A ver, ¿qué demonios hace sin mí? Ahí nos vemos, mal amigo Dicho esto Volvió a salir del tronco Y caminó así nomás A lo bestia, sin rumbo Pero no pasó ni un minuto Cuando escuchó la fe El feroz ladrar de los mastines Y asustado volvió al tronco a toda prisa Ay, mamacita Ahí vienen Hacia un lado, mal amigo Y agradeceme que no tengo corazón Para abandonarte Dijo la cosa peluda Tratando de disimular el miedo que tenía A lo lejos se escucharon Los ladenos y jadeos de mastines En plena carrera Cada vez oían más cerca Casi podían oler la espumosa baba Que escurría de sus fauces Se quedaron unos minutos Sin decir Nada, calladitos los dos ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué esos perros quieren más? ¡Cachate! ¡No hagas ruido! Cada vez estás más menso Que no te das cuenta Que ya están llegando, ¿eh? Me interrumpe la cosa peluda Esa que se decía Su mejor amigo y agregó Podemos engañar su oído Pero no su olfato Y deja de hacer preguntas tontas Se supone que los zorros Somos los más astutos Pero contigo No gana uno Para vergüenzas De plano ¿Somos zorros? No, idiota Somos patos Bueno, yo de hecho Yo antes era un pato Creo ¿Qué? A ver Toc, toc, toc ¿Hay alguien allá Dentro de esa cabeza hueca? ¿Qué te pasa? Hasta parece que estás enamorado Bien, te dije Que no pusieras tus ojos En aquella zorra Dos mugrosos zorros Balmuseó el incrédulo Bueno, de hecho Yo soy más mugroso que tú Yo soy un miserable Zorro pardo Y tú Un extraño Pero hermoso Zorro plateado De hecho Al que persiguen Es a ti Te casan para hacer abrigos Con tu piel ¿Sabías? Se necesitan Diez zorros Como tú Para hacer un solo abrigo ¿Y por qué andas conmigo? Es peligroso Andar conmigo Es que tú estás Muy menso Además Para eso estamos los amigos ¿No? Bueno Me da cierta categoría Juntarme contigo Y hay tan pocos Como tú Que me entiendes ¿Verdad? Pero feos o bonitos Somos inteligentes Y nos parecemos Mucho a los árboles ¿A los árboles? Pregunté intrigado Pero ella no pudo preguntar Porque la jaurea de perros Había llegado Ladraban muy fuerte Metían su bocico Por el tronco del árbol Dejaban ver Sus afilados colmillos Pero eran muy grandes Para caber por ese pequeño hueco Pueden ladrar Y asustarnos Todo lo que quieran Pero si no caben No entran No pueden hacernos daño Dijo el zorro plateado Ya tengo una noticia Querido amigo Replica el zorro pardo Conocido como La cosa peluda Los perros van a estar ahí Ladrando día y noche Hasta que salgamos Pues nos salimos Y ya Pueden ladrar Todo lo que quieran Nos salimos Dice el plateado Resolviendo así La situación El zorro pardo Hace un gesto Que parece una sonrisa Muy triste y aclara Nos va a dar hambre Nos va a dar sed Frío Miedo Y al final Nos va a dar coraje Y vamos a terminar saliendo El zorro pardo Tenía razón Sí Y eso significaba Que estaban simplemente Atrapados Sin escapatoria Sin salidas De emergencia Los dos se quedaron Viendo largamente Como aceptando Que aquello Era el final Pero de pronto La jispa de una idea Pero lo que viene Lo que viene detrás De ellos Son cazadores Nos disparan Los perros Nos salían Trizas Y ellos necesitan ¿Por qué dijiste Para él? Para él Para él ¿Por qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora no sintió el vértigo de ir cayendo por un pozo interminable. No. La sensación era otra. Muy diferente. Se sentía vivo. Casi poderoso. Sin embargo, un silencio absoluto que en otro momento hubiera podido ser aterrador. Esta vez solamente lo intrigaba. No oía nada. Ni el zumbido de una moneda. bosca extraviada por error, ni el crujir de la hierba seca bajo el cuerpo deslizante de una serpiente, ni la ráfaga minúscula de viento filtrándose entre las hojas de un sauce o la monótona letanía de una cigarra, ¿no? El silencio se vuelve trono en el imperio de la soledad, donde no hay aliados ni cómplices, solo se está solo, sin más compañía que uno mismo. Aún así, él no sintió miedo. Era un túnel oscuro y al fondo, una diminuta luz blanca, brillante. Inmediatamente lo asoció con aquella figura del túnel por donde se cruza de la vida a la muerte. Comenzó a caminar, lento pero determinado, sin titubear. Poco a poco empezó a escuchar algunos sonidos. Primero su propia respiración, pausada, tranquila. Luego sus propios pasos en el suelo y un poco más adelante oyó un rugido sordo, apenas audible allá, en aquella luz al fondo que, conforme avanzaba, se iba haciendo más y más grande. Entonces apuró el paso, que luego se volvió un trote. Luego una carrera, su respirar más fuerte y un coraje dentro de él se iba liberando. Experimentaba un extraño poder en su interior, como una rebeldía incontenible, indomable. Ya iba corriendo a toda velocidad, no quería aplazar ni un segundo el desenlace de su existencia. Si aquella luz tan brillante era Dios o no, ya no le importaba. El rugido se iba haciendo grande, fuerte, sentía mucho coraje. Y fuera lo que fuera, iba a enfrentarlo. No se dejaría matar como el gallo. Ahora lucharía, pelearía por él mismo. Por fin atravesó aquella luz a toda velocidad, decidido. Nunca se sintió tan valiente en toda su miserable vida. Entonces se dio cuenta, muchísima gente a su alrededor, gritando todos la misma cosa al mismo tiempo. Ese era el rugido que escuchó al principio. ¡Torero! ¡Torero! ¡Sí! Estaba en una plaza de toros. ¡Sí, sí! ¡Él era el toro! ¡Él era el toro, el maldito toro que iban a matar esa tarde! Oyó por las bocinas aquella voz familiar. ¡Bienvenidos a la fiesta de toros! ¡La fiesta brava! ¡La fiesta de oro, seda, sangre y sol! Es el arte de cúchares. El arte de la fiesta es la esencia misma de la vida. ¡Bienvenidos a la arena! Con seis toros de la ganadería de Atenco, hoy recibe la alternativa el Miguelillo. Mientras vemos que ya el Aguasilillo le entrega las llaves al jefe de Callejón para que abra la gallola. Él sabía que su muerte era inminente. Y eso era lo que menos le importaba, sin el hecho de que antes de la estocada final que le arrancara la vida, habrían de martirizarlo hasta el límite. Alguien habló a su espalda, parecía incitarlo. ¡Aja, toro! Pero no lo vistió. Nada más lo observó fijamente y cuando menos lo pensó ¡SAS! El primer par de banderillas encajándose en su carne. Sintió un gran don coraje y invistió contra la muleta y ¡Ole! Gritaba la gente en coro una vez y otra. ¡Ole! Todos los pases, la Verónica, el Martinete, el péndulo, el pase de pecho, todos los pases se los estaban haciendo a él. Y luego el hombrecillo con su traje de luces se quitaba la pañosa o la montera, que no es otra cosa que el gorro del torero, y levantaba los brazos como si hubiera hecho una gran proeza, y la gente festejaba frenética. ¡Torero! ¡Torero! ¿Qué era aquello? ¿Una burla? ¿Se estaban burlando de su dolor? ¿Del hecho simple y legítimo de luchar por su vida? Sin darle a tiempo a reaccionar, el hombrecillo clava el tercer par de banderillas y otra vez levanta los brazos, con toda la arroganza del mundo. Pero más que el dolor, era la humillación la que lo lastimaba. Con gran valor embiste al torero y lo derriba, y ahí con el hombrecillo tirado en la arena del ruedo, el valiente toro acerca su cara a la del toro, lleno de indignación y coraje le grita, ¡cuántas veces y de cuántas maneras tienes que matarme para estar contento! El hombrecillo vestido de luces, que antes parecía tan valiente, ahora tumbado sobre la tierra sin banderillas ni capote, se currucaba sobre su propio cuerpo, y asustado cubría su rostro con los brazos, estaba aterrado. Tenía la enorme cara del toro, prácticamente frente a la suya. Con sus grandes cuernos movía el cuerpo del torero, haciéndolo girar sobre la tierra. Asistentes y ayudantes corrían a prestarle ayuda al matador. El hombre sobre el caballo, conocido como el picador, encajaba la punta de su lanza en la carne del toro, muchas, muchas, muchas veces, tratando de apartarlo al toro del torero. ¡Cuántas veces tienes que matarme! Le volvió a gritar el toro. ¡Cuántas veces tienes que matarme para que siendo tan pequeño pueda sentirte tan grande! ¡Ah, así es la corrida de toros, así es la corrida de toros! Contesta el torero temblando de miedo. ¡Pues déjame decirte! Le respondió el toro. ¡Que entre más me lastimas, que entre más me torturas, más pequeño te vuelves! ¡Es la fiesta brava! ¡Es la fiesta brava! Dice llorando el hombrecillo. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Pues déjame decirte que yo no me estoy divirtiendo! Dice el toro, resoplando sobre la cara del matador. Al mismo tiempo, una cuadrilla de más de diez hombres lo picaban, le daban descargas eléctricas, tratando de apartarlo del torero caído. Lejos de acobardarse, el toro comienza a embestir a todos, momentos que aprovecha el hombrecillo para levantarse. Toma su capote y saca el sable. ¡Baja toro! ¡Baja toro! El toro se vuelve a él y se le queda viendo. No me mates. Ya entendí. El torero le contesta. Si tú estuvieras en mi lugar, me perdonabas. Hace unos momentos pude cornarte y no lo hice. Le recuerdo el toro. La fiesta brava no se trata de que tú mueras, le dice el torero. Se trata de que yo te mate. No espera respuesta y empuñando el sable, corre hacia el toro y hunde la espada, atravesando por el centro todo el cuerpo del toro. Mientras levantaba los brazos, sostiendo su gorra en una mano en señal de victoria. Al toro empezaba a mocharle sangre por la nariz y la boca. Sus patas delanteras se doblaron y empezó a caer. Ya entendí. Ya entendí. Era un susurro apenas para sí mismo. Mientras agonizaba, hasta que todo se fue volviendo negro para él. Despertó en el hospital. Su esposa junto a él lo miraba preocupada. ¿Qué pasó? Te desmayaste, mi amor. Duraste casi 15 minutos inconsciente. Estabas por empezar a contarnos algo y de pronto te desvaneciste. Y, ¿15 minutos? Pregunta sorprendido. Sí, pero el doctor dijo que no era nada grave. Solo fue una momentánea insuficiencia respiratoria. Es todo. Ya te dio de alta, ya nos vamos a casa. En el trayecto no pronunció una sola palabra. Su mente estaba como en blanco. Sin atinar a un pensamiento concreto, preciso. O tal vez era un tumulto de pensamientos. Haciéndose bolas en su cabeza. Como una maraña en la que se reburjan ideas con sentimientos. Imágenes sin miedo, recuerdos y sueños. Sin saber dónde empezaban unos y terminaban otros. Si el caos en su mente tuviera música, sería triste. Un solo de violina ya. En un recuerdo extraviado en su memoria. Un chelo haciendo el contrapunto. O la orquesta completa tratando de rescatarlos de esa vaguedad. Al llegar a casa, lo primero que vio al entrar fue una piel de zorro. Adornando una pared. Eso es. En su estudio. Un pequeño patito disecado que servía como en pisapapeles en su escritorio. ¿Sí? ¡Sí! Él era el cazador. Arrastró la mirada por el suelo, avergonzado. Salió al patio para que su familia no lo viera llorar. Allí estaba la princesa. Una perrita que a su hija Natalia había recogido de la calle cuando era apenas una niña. Y la princesa, una cachorrita. Al verlo, la princesa agachó las orejas y metió el rabo entre sus patas, asustada. Le tenía miedo. Él vio el recipiente del cual la perrita tomaba agua. Estaba lleno de basura, tierra, insectos. Inmediatamente tiró el agua sucia, lavó el recipiente y puso agua fresca y limpia. Sí está preñada, mi amor. Como dijiste, tenías razón. Pero yo le hablé a la perrera para que vengan por ahí y la duerman. Dijo su esposa atrás de él. Pero no contestó nada. Se puso en cuclillas y tomó la cabeza de su perrita entre sus manos. Y con dos lágrimas rodando por su cara, le dijo, perdóname, princesa, pero yo no sabía, no entendía, perdóname. Abrazó la perrita y la apretó suave contra su pecho. Cerró los ojos y entonces todo se fue haciendo más claro para él. Aprendió con los patos el valor de la amistad, con los oros el valor de la dignidad, entre los gallos el valor de la compasión, entre los toros aprendió el valor de ser valiente. Y ahora como hombre estaba aprendiendo el enorme valor que tiene la conciencia humana, profundamente humana. Desde entonces, la música de la vida es otra para él. Gracias. Gracias. El lunes y martes tuvimos la oportunidad de recibir en este recinto a poco más de tres mil niños y eran niños un poquito más pequeños que ustedes, de cuarto, quinto y sexto de primaria. Entonces, hicimos una dinámica con ellos, pero pensando en esa anécdota de mi amiga, los quiero invitar a que hagan esta dinámica que hicimos con los niños también ustedes. Vamos a tocar el último movimiento de la suite número uno de la ópera Carmen, todo el movimiento de los toreadores. Entonces, si ponen atención a la batuta, les voy a aventar un encantamiento y luego ustedes aplauden y a ver si pueden seguir la música junto con nosotros. Muchas gracias. 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 Maestro, bueno, aparte de agradecerle la colaboración, le tengo una noticia. No, hombre. Sí. Este… Decidimos a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil… ¿No voy a trabajar a tu manera? No, no, por supuesto que no. Esperamos que se repita la experiencia, pero le queremos dar la noticia de que ya lo designamos como miembro honorario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de aquí para toda la vida, así que bienvenido a la orquesta bueno pues muchísimas gracias y les tiramos con un aplauso al maestro Pilo Galindo UACJ TV presentó